Bolívar también tendrá rival brasileño, el Palmeiras, el equipo de Vivas viajó esta mañana. Realmente la situación de la academia es muy complicada, por eso la victoria podría ser el único resultado que les sirva para seguir con aspiraciones. Luis Gutiérrez con una molestia es duda para enfrentar a Palmeiras este miércoles por Copa Libertadores. De todas formas, está en el grupo que prendió viajes a Sao Paulo. Leo Baca tendría nuevamente la oportunidad de estar dentro del once no titular junto a Marco Riquelme en la ofensiva. Con esto nos jugamos la clasificación y la oportunidad de pasar a la siguiente fase y bueno, para nosotros tenemos que ir pensando desde ya que va a ser un partido duro. A pesar de no depender de sí mismos para una clasificación, están conscientes de que se debe sumar de visitantes. Bolívar conoce de buenos resultados en Brasil, esperan que esta vez se repite esa historia. Va a ser un partido durísimo, donde ellos van a ir con todo y nosotros igual tenemos que ir con todo a buscar los tres puntos y ser muy vivos también a la hora de jugar.